El artista mexicano Alberto Castro Leñero presenta su primera exposición individual en Berlín. Y creo que mi lenguaje se ha vuelto más ecléctico, digamos, en el sentido de que mezclo diferentes lenguajes, diferentes estilos, digamos, puedo meterle como soluciones abstractas o figurativas o signos. La exposición muestra uno de los cuadros que logró el precio más alto en la subasta de arte en Berlín en favor de los afectados de los temblores en México en septiembre. Este cuadro es como parte de este conjunto de obras que había mencionado que son como piezas de dominó que se van formando. Pero, digamos, en esta serie como que la idea de la pintura que se llama figura con estructura es como mezclar elementos geométricos en el cuerpo humano, digamos, como que estaba buscando como recursos de arquitectura. La exposición de Alberto Castro Leñero estará abierta al público hasta el 15 de enero de 2018. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.